hola soy Edgar Aguilar y aquí les enseño mi cineógrafo particular aquí estoy monitoreando algunos temblorcitos que se están dando en Centroamérica en las primeras líneas pueden ver que hay unas manchitas esos son los terremotos que han pasado sí en los telúricos y ahorita si tenemos suerte de que haya temblar parece que aquí hay algún movimiento ven la aguja ven cómo está marcando esos son los sismos este es Edgar Aguilar para ustedes